Hola, ¿qué tal amigos? Me alegra mucho saludarlos nuevamente desde aquí, desde Monticelo, nuestra casa de espiritualidad de los Carmelitas Descalzos en la ciudad de Medellín. Qué bueno que ustedes nos sigan acompañando en esta preparación para la gran fiesta, la gran solemnidad del Espíritu Santo. Recordemos, la figura del Espíritu Santo es esa tercera persona de la Santísima Trinidad, es el amor del Padre y del Hijo, es esa fuerza vital, es ese aliento de vida, ese ruaj que nos dice el texto del Génesis, que Dios sopla sobre la creación, sobre el ser humano, cuando lo forma del barro y le da vida. Ese Espíritu Santo es muy importante porque a partir de esa figura del viento, del soplo, de Dios nos recuerda cómo nosotros tenemos vida en Él. Es muy interesante que yo tome conciencia que el Espíritu Santo, cuando Dios sopla, sopla desde dentro del ser humano. Él nos crea y nos crea desde adentro, no desde una realidad externa o ajena a nosotros. Por eso cuando nosotros decimos, ven Espíritu Santo, cuando nosotros invocamos la presencia del Espíritu, no lo hacemos desde una realidad ajena, lejana, externa, como desde ese cielo físico que llegue a mí. No, cuando yo invoco la presencia del Espíritu, lo hago para que Él sople desde adentro, para que Él obre desde adentro. Ven Espíritu Santo, es decirle ven y desde allí donde tú habitas, que es desde el centro de mi más profundo centro, del alma, de mi corazón, desde allí sopla, desde allí toca, desde allí transforma, desde allí haz tu obra. Hoy quiero invitarlos a que hagamos esa invocación, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven Espíritu de Dios. Y cuando lo hagamos, lo hagamos con esa conciencia que el Espíritu está en ti, el Espíritu está en mí, el Espíritu está en nosotros. Ven Espíritu Santo y toma mi vida, ven y lléname de tu presencia, de tu fuerza. A partir de allí nosotros empezaremos a experimentar los frutos, los efectos que deja el Espíritu Santo en nuestra vida, que lo iremos trabajando y desarrollando a lo largo de estos días de preparación a Pentecostés. Hoy quedémonos con la gran invitación que nos hace el Señor de invocar la presencia del Espíritu, la promesa que Jesús nos hizo de dejar sobre nosotros su Espíritu Santo, Él la cumple. Él nos ha dejado su Espíritu para que nosotros nos llenemos de Él y vivamos conforme a Él. Digamos juntos, ven Espíritu Santo de Dios, ven y llena mi vida, ven y toca mi corazón. Ven, inspírame siempre, lo que debo decir, lo que debo hacer, como debo actuar. Ven Espíritu Santo y dame la mirada divina, las palabras divinas, el toque divino. Ven Espíritu Santo, para que yo obre siempre según Dios, y que sea tu Espíritu Señor el que encienda en mí tu fuego, que arda siempre sin descanso. Ven Espíritu Santo de Dios sobre cada uno de nosotros. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos.